hola buenas tardes qué onda este es un nuevo vídeo en el que quiero compartir con ustedes una muñeca que me tiene muy pero muy emocionada y se trata de una ponytail la compré sin pensar sinceramente no estaba en mis planes comprarla puesto que ay bueno supuestamente ya el presupuesto este mes ya ya estaba gastado pero salió esta oportunidad y bueno no puedo resistir a estas muñecas especiales y aquí está está muy pesada no sé si reconozcan qué muñeca es pero aquí la tienen es una linda ponytail número 4 lo que me llamó la atención de esta ponytail es que tiene una carita muy parecida a la número 3 las personas que ya estamos un poquito familiarizadas con las ponytail alcanzamos a anotar pequeñas diferencias y una de esas es que las ponytail a partir de las cuatro tienen una carita muy diferente también aunque no me lo esperaba descubrí que el cuerpo de esta de esta otra muñeca de la ponytail tiene los brazos muy flexibles cosa que las otras muñecas no se supone que esta es una transicional se puede decir es una muñeca que se hizo casi casi el mismo tiempo que se estaba haciendo la número 3 empezaban a salir las número 4 y bueno éstas estaban como muy parecidas a las número 3 lo cual la hace para mí muy especial tiene algunos detalles como pueden ver principalmente en las piernas que las tiene muy muy anaranjadas y su cara tiene el maquillaje bastante bien cuidado solamente tiene muy muy oscura la cara y esto se debe a que tiene mucha mugre acumulada me da mucho gusto que la persona que me la vengo no la haya intentado limpiar porque a veces utilizan para utilizan algunas cosas que no son muy recomendables como acetona por ejemplo y a veces borran algunas partes a ningún coleccionista le gusta tener una muñeca lo más o sea despintada yo voy a usar este shampoo pero pueden usar un shampoo que sea de su preferencia sólo que sea un buen shampoo que no sea digamos un shampoo muy muy este grasoso no sé a mí me gusta este porque tiene un aroma muy muy rico y antes de limpiarla bien simplemente voy a tratar de remover el polvito superficial porque no hace nada el shampoo no va a hacer absolutamente nada no no va a quitar las manchas de mugre que tiene pero siempre me gusta prepararla la superficie para ya entonces así aplicar lo demás como pueden ver voy a utilizar pasta dental yo utilicé una pasta dental muy neutra es decir que no tiene saborizantes colores y casi no tiene añadidos a que que pues a las muñecas les puede hacer alguna reacción no este es más que nada que la compré porque tiene bicarbonato de sodio entonces bueno el bicarbonato de sodio hace milagros y creo que éste no va a ser la excepción es la primera vez que lo utilizo para limpiar porque ya antes había cometido errores como usar les digo acetonas otras cosas y bueno era era muy mala idea y miren lo rápido que está removiendo la mugre y es una mugre que estaba muy 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 pegada entonces eso ha sido un éxito aún así debe tener mucho cuidado de no tallar las cejas ya que repintar las cejas es muy difícil y es muy muy raro que te vuelvan a quedar casi exactamente como como las tenían originalmente así que hay que tratar de evitar al máximo borrarle cualquier rastro de pintura original que tenga si efectivamente esto funciona muy bien como pueden ver estoy usando también cotonetes disculpen por mis uñas desde que estaba grabando dije ay debería de parar esto y pintarme las uñas limpiar etc pero siempre estoy trabajando con cosas y no 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 me queda tiempo para para las uñas me había puesto unas uñas acrílicas y me dejaron las uñas muy muy delicadas quebradizas entonces ahorita no quiero saber de nada de eso bueno aquí como ven pues ya vamos avanzando yo digo que bastante rápido me gusta cuidarle el cabello para que no talle su cara porque también los cabellos a veces como son muy muy rígidos o así también pueden causar accidentes no me gusta usar a por cierto este me gusta usar agua calientita tibia para limpiar chequen chequen la diferencia estoy muy sorprendida de lo rápido que se quitó lo sucio he batallado más con otras muñecas y tengo pues otras para limpiar porque no les había podido quitar lo sucio aquí todavía le falta un poco pero como pueden ver acá ya está muy muy bonita voy a hacer lo mismo con el cuerpo ya la sumergí en agua tibia el cuerpo va a necesitar otro tipo de tratamiento pero ahorita mi prioridad es la cara entonces voy a repetir voy a poner la pasta dental con un poquito de jabón y voy a tallar si como les digo lo más probable es que vaya a necesitar ponerla al sol con oxy pero eso más adelante ha quedado muy muy blanca y eso me gusta mucho porque las número 5 tienden a estar más morenas sinceramente me gustan más las muñecas de la 1 a la 3 de la 4 a la 6 hay algunas que no me gustan tanto luego vienen las bubble cut que no son mis favoritas pero empiezan a llamarme la atención las bubble cut me gustan más que nada las de color de cabello color rubio y labios como color rosa rosa chicle no soy muy muy fan de los o de los labios rojos en las bubble cut sobre todo si tienen el pelo negro digo pero si pelo negro no me gusta pelo negro y ojos perdón y labios rojos no me gusta y con las barbies también algo así me pasa no me gusta que tengan la boca enorme no sé si es porque algunas les retocan los labios y les dejan los labios enormes y como triangulares pero si con todo esto ha quedado bastante bonita su piel el cuerpo se limpió bastante bien también este cuerpo es muy sólido y aparte que está pesadito se siente como hule no perdón como como se dice como vinil plástico no sé se siente así como bueno la palabra en inglés es rubber cuando yo retoco los labios de una muñeca antigua no me gusta borrarle los que ya tiene prefiero igualar el color y simplemente rellenar un poquito solo necesita un poco de pixie dust porque si algo no me gusta es que cambie completamente la expresión de una muñeca y generalmente si le borras toda la boca y le haces uno tú a menos que estés muy muy pro a menos que seas un japonés jajaja pero miren este fue el resultado final aquí ya la vestí con con un traje que sinceramente no sé como se llama ahorita les busco el nombre y lo pongo me parece que está muy bonito es el más bonito que tengo para ella por el momento le agregue unas pequeñas chapas chapitas o blush como quieran llamarle y un poquito de gloss de acabado gloss le agregue también un poco de gloss en los labios y bueno creo que ya terminé con esto estas son mis muñecas favoritas no soy muy fan de las ponytail pero definitivamente esta fue una buena compra más adelante les tomo fotos de cada una y les platico un poquito más no soy fan de hacer peinados por eso la coleta de la ponytail no me quedó tan bonita me da un poco de flojera sinceramente pero bueno es todo por ahora gracias por mirar el video y espero que mis tips les hayan servido de algo pues hasta la próxima gracias por mirar el video hasta luego bye bye